¿Qué tal? Te habla Alejandro Romero de Wasanga.com, Ganar en Internet. En esta ocasión quiero hacer un corto video sobre una pregunta que veo mucho, que la gente quiere saber cómo hacer un blog fácil. En realidad hacer un blog no es difícil cuando ya tienes las herramientas y conoces un poquito el medio, pero quiero explicarte rápidamente cuáles son los procesos para hacer un blog. Para mí hay tres. Vamos del más difícil al más fácil. También depende mucho de para qué quieres hacer tu blog. Si lo quieres para hacer un negocio en Internet, para generar ingresos extra o solamente quieres tener un blog para diseminar contenido, para escribir o dar a conocer cuáles son tus maneras de pensar o lo que originalmente se hacía con los blogs era escribir tu opinión y que la gente supiera de ella. Bueno, si quieres hacer un blog, digamos, para un proceso más como negocio, ya sea para tu negocio, oportunidad de negocio, que quieras tener multinivel o para generar poco a poco dinero en Internet, lo primero que tienes que hacer es tener un nombre de dominio. Los nombres de dominio yo los adquiero en Namecheap.com. ¿Por qué? Porque son baratos, es seguro. El primer año me regalan el Who's War, que es una protección de tu identidad. Y aquí puedes encontrar, buscar tus dominios. También hay otros lugares como Godaddy, que también ofrecen buenos precios y buenos servicios. Sin embargo, yo me he quedado por este por razones personales. Digamos que he escuchado a personas que también tienen sus negocios, que tienen sus dominios aquí y nunca han tenido ningún solo problema. Ese sería el primer paso, adquirir tu dominio. El siguiente paso es comprar un host. O sea, ¿dónde va a estar hospedado todo el contenido de tu dominio? Yo recomiendo HostGator, porque para empezar cuando entras tienen muy buenos descuentos. Hay cupones por ahí que tengo que empiezas con un descuento muy grande. Pero digamos que si empiezas o piensas tener un blog, esta sería la mejor opción, tanto por costo como por servicio. Ya que te dan dos servidores para empezar. Si escoges un plan barato en el que puedas tener un solo dominio, o hay un plan que cuesta sobre 10 dólares, que puedes tener los dominios que tú quieras ahí. Solo en caso de que sea mucho tráfico, sí tendrías que incrementar el costo. Una vez que tienes tu cuenta en HostGator, te vas a dar un panel de control, o conocido como cPanel, te dan tu dirección de DNS, que en este caso son estas, las mías. Y aquí vas a anclar el dominio que compraste aquí. Cuando tú ya tienes aquí tu dominio hospedado, lo tienes que enviar a HostGator. El procedimiento no es difícil, pero quiero irme rápido para que veas qué es lo que se tiene que hacer. Aquí en Fantástico Deluxe, creas un blog en WordPress. WordPress es la plataforma más común y más fácil para hacer un blog, porque tiene muchos editamentos, y la mayoría de las personas lo utilizan. Por ejemplo, aquí tengo todos los dominios que yo tengo registrados, y subdominios, y aquí instalas tu WordPress. Ya una vez que instalas tu WordPress, puedes empezar a, después de hacer unas configuraciones, puedes empezar a diseminar tu contenido. Este es, digamos, por el lado de que quieras tener un negocio, o que quieras hacer esto en serio. También hay otra oportunidad que es en WordPress.com. Aquí puedes hacer tu blog. La diferencia sería que tu nombre de dominio no es exclusivo, porque es un subdominio. Sería tu nombre de dominio.wordpress.com. No te cuesta. Si tú quieres tener un nombre exclusivo, pues ya tendrás que pagar 166 dólares por año, y tener acceso a todo esto. Pero mientras tanto, si solo quieres hacer un blog para iniciar, tendrás que escoger, por ejemplo, un nombre de dominio que tú quieras, como por ejemplo, este es el que yo, uno de los que yo tengo. Y como ves, ya no está disponible. ¿Por qué? Porque es una plataforma que maneja muchos blogs. Entonces habrá que escoger un nombre de dominio muy enfocado al nicho de mercado que tú quieres, y que esté disponible para que puedas tenerlo. yo tengo uno que acabo de crear en Wordpress, y por ejemplo, esta es la imagen del blog. Esto se cambia, y aquí empiezas a diseminar el contenido que quieras poner, ya sea artículos o ya sea videos. Y la manera más fácil actualmente es tener un blog con Huasanga. Tiene para mí muchas ventajas, además de la que puedes generar ingresos extra por medio del mismo Huasanga, pero estamos ahorita hablando solo de lo que es el blog, que por ejemplo, el nombre de dominio, como es una plataforma que recién inicia, pues está disponible, y no es un subdominio, es un blog que está dentro de Huasanga.com. El blog ya está listo para que tú inmediatamente puedas empezar a generar tu contenido. Viene ya con los plugins y con su tema, plugins ya instalados, tiene herramientas ya instaladas, no necesitas nada, tiene un plugin para SEO que te permite que todos tus artículos sean precalificados antes de que salgan a la red para que puedan ser vistos por los motores de búsqueda. Te voy a enseñar una imagen de este blog que ya está configurado, o sea, realmente nada más es empezar a hacer contenido, este es mi blog, viene con los posts y la manera de configurarlos, claro que viene también todo un entrenamiento tanto de las personas de Huasanga como las personas que estamos aquí, generamos entrenamiento, por ejemplo, yo estoy en el equipo Acción Masiva Team y hacemos este entrenamiento para las personas que entran con nosotros, aquí puedes generar dinero por medio de lo que tú promuevas en tu blog, tanto como si hay más personas que adquieren este el blog de Huasanga porque el costo del blog es muy accesible, son 20 dólares y las personas que te refieras tienes el 100% de comisiones para ti entonces aparte de que ganas con Huasanga y con los productos que ellos venden generas tu contenido y obtienes ganancias por los productos que te promueven, como ves hacer un blog no es difícil no te puedo explicar aquí toda la acción pero si vas a mi blog Huasanga Ganar en Internet puedes encontrar artículos que te pueden ayunar como ves aquí en las categorías está como hacer un blog y puedes paso a paso ir aprendiendo como se hace esto espero verte pronto da click en el link de abajo para que veas lo que hay en Huasanga y si no vea mi blog para que veas también y aprendas como hacer un blog fácil gracias